Bienvenidos, no olviden suscribirse y activar la campanita para conocer las recomendaciones diarias y ver los resultados en tiempo real. ¡Fantástica noche! No olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir las recomendaciones para que juegues lotería y chance y recibir los resultados en tiempo real. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!